Me entiendo como que estoy entrando ahí a Cinepolis Si, literal, es como el pasillo hacia la sala de cine Huele a palomita Huele a palomita, huele a cine Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como han visto en el título Estamos en la nueva plaza Que tiene un cine al aire libre Y un cine al aire libre Que tiene un cine al aire libre Aquí justo en el Boulevard Monseñor Romero Así es, ahorita todo el mundo está hablando de esto, amigos Un cine al aire libre Donde ustedes pueden venir con su familia Totalmente gratis Así que nosotros nos hemos venido a ver Aparentemente hay tres funciones A las cuatro, a las seis y a las nueve O sea que ahorita está una función Ahorita está empezando una película Vamos a ver cuál es Así que ustedes nos van a acompañar Vamos, gente Mira, amigos, como... Pues sí, esta plaza es nueva Miren la fila de carros Yo pude encontrar un espacio aquí La fila de carros que hay Por todo el Boulevard Monseñor Romero Hasta la plaza que está ahí Como es nuevo Está lleno El salvadoreño cuando hay algo nuevo Todos quieren ir Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Aquí veis de este lado, chicos Tengan cuidado con los parques Miren que es peligroso, gente Pasamos por ahí Está peligroso porque aquí Lo hemos parqueado justo En el ingreso Nos hacía esta calle Que es el... Bueno, en el ingreso De la calle Está complicado, gente Está complicado llegar, amigo Sí, está un poquito peligroso Aquí, esta es una pista Una ciclovía Para correr Para andar en bicicleta Para andar en bicicleta Que abarca toda la Monseñor Y ahorita vamos por aquí Para el cine, gente Aquí están las funciones, bro Ah, pero esa cosa sabe Bueno, aquí está una cartelera Donde pueden ver las funciones Este es el que van a hacer el domingo Y justo lo que decía mi chica Hay cuatro, hay tres funciones Cuatro, seis y nueve de la noche Ahorita está a las seis Narnia Narnia A las nueve va a estar el Rey León Bueno, miren Aquí está la zona De los baños públicos Es decir, hay baños Pero obviamente son de estos Que yo ya he tenido experiencias En estos baños Y déjenme decirles Que no son muy buenos No son muy aseados A menos que aquí los tengan aseados Pero no voy a investigarlos Así que vamos a seguir caminando, amigos Y vamos a ver si hay bastante gente Hoy es un día viernes Supongo que mañana Y el domingo va a estar más lleno Qué bonito este camino Está bien bonito Qué bonito está aquí Para venir a caminar Está bien bonito Según tengo entendido El parque todavía Creo que continúa en remodelación Es decir, todavía faltan algunos retoques Algunos toques que tienen que hacerlo Ah, miren Es que nosotros Vamos por la franja, chicos Sí Tenemos que pasarnos Allá son las gradas Aquí está como la pasarela Donde hay una fuente Y supuestamente También se puede mojar uno Si no pasa rápido ahí Aquí también Sé que reacciona con la música Miren, miren Un poquito Pasaje chile Mira el oficio Como vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te mojaste Un poco No es mucho Pero es que calcule Los tiempos Pero miren Justo cuando yo terminé de pasar Se acabó O sea que se acciona Solo con la música Ah, ya va a comenzar otra música Miren, ahorita mi chiqui quiere intentar pasar por el puente Por ustedes Por ustedes Amigos Por ustedes Dale Dale Che, que Yo me voy a bañar completamente No hombre, caminar rápido Es que no son unas pringuitas Caen un montón Bueno, miren Vamos a seguir Porque tenemos que conocer No sé dónde es Esto es lo que les digo Miren allá Está todo iluminado Mira, en los puentes Que hay amigo Y todo La verdad que aquí para explorar No sabemos dónde bajar Pero allá Creo que por otro lado Allá están proyectando la película Ay, qué grande se mira la pantalla Wow Miren amigos Andamos algo perdidos Porque Toda la gente se viene para acá Este tope Y ya no hay camino Es que allá se mira la pantalla Pero entonces creo que tenemos que bajar Ajá Por la calle allá abajo Vamos a encontrar el camino Y les vamos a explicar bien cómo es Porque no sabemos ahorita nosotros cómo es De hecho Dos muchachos andaban igual que nosotros Sí Este Esta es la zona de la plaza de la fuente Pero al parecer La zona de la película está por otro lado Aquí vamos a ir a buscarla Vaya, miren Detrás de la fuente Está este camino Es el que vamos a seguir Para encontrar A donde se está proyectando la película Este es el lugar Por donde entramos El estacionamiento Y esta es la zona Donde está la fuente O sea Esa calle para arriba Y ahorita nosotros vamos a agarrar El sendero para abajo Porque pues allá arriba No está el cine Así que sospechamos Que siguiendo este sendero Lo vamos a encontrar Pero toda la gente que va viniendo Se va por allá arriba Se va por allá arriba Pensando que allá es Ajá Pensando que allá es Nosotros pensamos que aquí es También Mira aquí está la placita Que estábamos viendo allá arriba Ajá Esta es Miren qué bonita Esta placita Miren amigos Y en cada árbol Qué bonita Estas flores Hay flores de colores Hay unas flores rosadas Moradas Y rojas Y allá hay amarillas Y anaranjadas Ay de diferentes Qué bonito Estos detalles Estos detalles Valen mucho Estos detalles Significa que han puesto Esmero En cada uno De los detalles Valga la redundancia De aquí De esta placita Han pensado bien Cada cosita Creo que esta plaza Cada día Se va a poner más bonita Amigos El salvadoreño Bonaje Sí Fijen que estábamos Haciendo las tomas Y viendo un bro Y nos dijo Si quieren nos hago una toma Verdad Sí Esa que acaban de ver Ajá Esa toma Nos la hizo él Muy amablemente Sí Un bro que encontramos Dijo Yo les puedo hacer una toma Y él nos dio la idea Feliz Así que gracias bro Gracias Muy amable Y miren Creo que estamos Un poquito cada vez Más cerca Es que aquí hay Ah Es que aquí es para sentarte Y esta zona Para subir Qué bonito está aquí Es que aquí hay Varios lugares Mira chiqui No solo está la plaza O sea Hay varias cosas Donde se puede Disfrutar un rato La verdad Yo me imaginé Esta plaza Pequeñita Pero estoy viendo Que está bien grande Está enorme La verdad Miren si es que aquí Es un túnel Miren esta área Gente Es que esto no es literal Esto está bien grande Aquí pueden venir Y pasar un buen rato De caminata Venir a hacer ejercicio A la gente Que le gusta caminar Pueden venirse a caminar Su hora Si pueden venir Con sus mascotas Acabamos de ver Mucha gente Con sus perritos Un perro Un perro Chulo Hermoso Un american bully Lástima que no lo grabamos Si Miren amigos Allá es la carretera O sea Estamos Justo Para llegar al cine Tienes que pasar Abajo De esa calle De esa carretera Y aquí Ya está la entrada Wow Que bonito Miren aquí Estamos entrando Siento yo Como que Una sala de cine Como una sala de cine Literal Si Que bonito Me entiendo Como que estoy entrando Ahí a A cine Sí Literal Es como una sala Como el pasillo Hacia la sala de cine Huele a palomitas Huele a palomitas Huele palomitas Huele a cine Miren que oscuro Ay que allá están Las palomitas Allá están haciendo Las palomitas Gente No sé si alcanzan A ver ustedes Pero esta zona Ahí está la pantalla Y aquí Hay un puente Que va caminando Allá arriba Ya están las palomitas Y este es una área grande Como una plaza Que está vacía Abajo Hay una gente sentada Por ahí no está Medio No sé si alcanzan Hay gente sentada Pero también hay gente Viendo arriba Nosotros vamos a subir Por acá Ahorita Por Pues sí Porque hay gente Que está viendo Ahorita la función No vamos a encender El flash de la cámara Para alumbrarnos Entonces vamos a pasar Y vamos a grabar Así como está Porque aunque sea A aire libre Pues es un cine Y una cosa Que estaba yo pensando Antes de venir aquí Amigos Es que decía yo Han hablado de todo Menos si hay comida Pues al nomás entrar Nosotros sentimos El gran olor A palomitas Y ya vimos que arriba Las están haciendo Así que No se preocupen Por palomitas Porque sí hay Que rico huele Palomitas Yo creo que este es Uno de los días Que más se ha llenado aquí O quizás porque de día Había bien poquita gente Pero hoy por todos lados Está la gente Hasta parada Creo que está Sí porque creo que En la zona Donde están Las butacas Que es aquella Ha de estar lleno Vamos a ir a ver Mira hasta allá arriba Hay gente Ah sí Allá es como una lomita Hay gente La horita está saliendo Narni amigos Ya está un poco avanzada La verdad Porque no vi ningún cabal A las seis Se mira de calidad Sí O sea no es Ni es una proyección chafa Gente a la que van a venir a ver Ni un audio chafa Es una proyección Y un audio de calidad La pantalla está gigante Gente no les he dicho Pero estamos Miren en una plataforma Miren que alto Como no me había dado cuenta No me había dado miedo Pero hoy Todo está en tu mente Miren allá está El fondo de gente De allá arriba Sin necesidad De meterse aquí Desde allá Miren allá está Miren allá está Amigos, la película está bien interesante. Aquí, en cine, ustedes ya saben que tienen que venir conchonado y darle besito. Lo que estoy viendo yo es que todas las películas tienen que ser familiares. Aquí no hay nada de otra cosa. Es lo que estoy diciendo. Que increíble la calidad de la proyección y el audio. Literal es como un cine. Es una belleza. Es un cine, la verdad. Es una belleza. Se preguntarán si encontramos asiento, amigos. Pues no. Hemos estado parados aquí, toda la película. Yo creo que si hay asientos, el problema es que da un poquito de pena meterse con la gente. Sí, y como todos están a nivel, uno siente como que va a tapar al que está atrás. Miren, que no les hemos ido a enseñar todavía la parte de enfrente de la gradería. Ya vamos a ir a enseñarles allá. Vaya, miren amigos, ya les enseñamos la parte de arriba. Hoy vamos a ir aquí abajo, porque aquí abajo también está como la gradería y aquí hay gente que está abajo de la columna. Miren, que bonito se mira aquí. Pero siento que se ve mejor desde arriba. Sí, que ve más chivo desde arriba. Y del lado de abajo está aquel túnel por el que también se puede acceder. Sí, porque aquí es un recorrido, no es un parque donde la gente puede ir a caminar y eso continúa. Bueno amigos, ya ha llegado el final de este video. Gracias a todos por llegar hasta aquí, hasta el final. Les agradecemos, recuerden que si nos quieren apoyar con un like, compartiendo este video, pues nos apoyarían muchísimo. Y también dejen sus comentarios, que les pareció, si ya vinieron, si quieren venir. Qué piensan de este hermoso lugar para dormir con la familia. Definitivamente tienen que venir amigos, se los recomiendo más que todo en la noche. Porque en la noche se viene más bonita la pantalla, hay más gente. Está más fresco también, está más heladito. Así que nos vemos amigos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. Dijo que no iba a probar los baños, pero aquí va amigos. Eso es horrible chiqui. Ah. Horrible, de lo más horrible que puedes entrar a un baño. Ay no. No, qué horrible. Miren, yo entré porque quería ir al baño y dije yo voy a entrar aquí. Ya nos vamos, verdad? La gente no entra en estos baños, no entra. . . Gracias por ver el video.